Las áridas y salvajes tierras del Septentrion del Norte de México han sido durante siglos el hogar de diversas tribus indígenas, cuyas raíces se entrelazan con la tierra misma que habitan. Entre estas tribus hablaremos de los tepehuanes, tarahumaras y apaches, guardianes ancestrales de un territorio implacable pero majestuoso. La apariencia física de los nativos del Septentrion del Norte de México era tan diversa como la tierra árida y salvaje que habitaban. En particular, los apaches destacaban por su presencia imponente y su vigorosa constitución, personificando la resistencia y la agilidad en un único ser. Los apaches se alzaban erguidos y robustos en la vastedad de sus dominios, mostrando una estatura que algunos describían como igualando la del hombre blanco, mientras que otros los veían ligeramente más bajos, pero nunca carentes de fuerza. Con una media de 1.68 metros para los hombres y 1.52 metros para las mujeres, su presencia imponente desafiaba a los elementos de la naturaleza que los rodeaban. Su complexión física era testamento de su vida nómada y de su constante lucha por la supervivencia en un entorno implacable. Dotados de una musculatura fibrosa y atlética, los apaches destacaban por su capacidad pulmonar sobresaliente, que les permitía recorrer grandes distancias en busca de casa y recursos. Sus pieles variaban desde tonos claros hasta ricos chocolates, contrastando con sus ojos oscuros que reflejaban la sabiduría ancestral de su pueblo. El rostro ancho y redondeado de los apaches, ligeramente plano, era el reflejo de generaciones de adaptación a las duras condiciones de su hábitat. Cada rasgo, cada línea en su piel curtida por el sol, contaba la historia de una vida dedicada a la libertad y la armonía con la naturaleza. Los nativos del septentrion del norte de México encarnaban la esencia misma de la fortaleza y la gracia en un mundo indómito y salvaje. Los tepehuanes, habitantes de las áridas tierras del norte de México, emanaban una presencia silenciosa pero poderosa en su entorno. Con una estatura generalmente más baja que la de los apaches, los tepehuanes se caracterizaban por su agilidad y destreza en terrenos montañosos y accidentados. Su complexión era más esbelta y ágil, con músculos finamente tonificados que les permitían moverse con gracia, y rapidez en su búsqueda de sustento en la naturaleza hostil que los rodeaba. La tez de los tepehuanes oscilaba entre tonos terrosos y bronceados, reflejando su estrecha conexión con la tierra que los alimentaba y protegía. Sus ojos, vivaces y alerta, observaban con agudeza el mundo que los rodeaba, siempre atentos a los peligros y oportunidades que se presentaban en su vida cotidiana. Los Tarahumaras, conocidos por su resistencia legendaria y su habilidad para correr largas distancias a través de las intrincadas barrancas de la Sierra Madre Occidental, que los hacía destacar entre las tribus del norte de México. La piel de los Tarahumaras, bronceada por el sol inclemente que bañaba su tierra ancestral. Sus ojos profundos y penetrantes reflejaban la sabiduría y la determinación de un pueblo, que había aprendido a convivir en armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos y ritmos ancestrales.